Vengan Norte, vengan Norte, vengan Norte, vengan Norte, vengan Norte Estamos spliteados Dali, ojo, vengan Norte Si, si, estoy arriba de la goña, estoy arriba de la goña Vengan Norte, vengan Norte, vengan Norte Tengo runas, 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 para que vayan pasando Te están dando cara, no, no? Tu tienes a Sakamoto detrás, eh Dale Dali, yo tengo a Sakamoto detrás Locus, Locus para tratar de crucer Los han mucho todavía Hay una go por el West, hay una go por el Northwest Por el West Baja, baja, baja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Clean, clean ahí, clean para el... Estoy, estoy con vos, estoy con vos Miren, miren Norte Vengan Norte, vengan Norte, vengan Norte, vengan Norte Sakamoto está en el West con un mamut No salía de Hard Silence Vengan, vengan, vengan No se vayan a Norte, no se vayan a Norte, vengan Norte Vengan a Norte, vengan a Norte, vengan a Norte Vengan a Norte, vengan a Norte Sabe dónde están? Vengan Norte Venga Norte Venga Norte Venga racista Eh... David mira bien al sur nuestro porfa Cuida 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 la pan3, cuida la pan2, venden West 3, 1, West, 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 West Royce, West, to West, 2 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 West Tienen locus, tienen cleans Cleanse en la parte del Norte Cleanse en la parte del Norte, chicos Eh, ok 5 en 5 voy Clean, clean 3 Bakenjudge واqueen Sol Nee, esperen, no vengan,ื่ Bakingman un poco más Van a entrar, van a entrar, por el Norte Cuidado Norte Venga Norte Venga Norte Esperen corten Norte Conten 3, 2, 1, norte, 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 norte. ¡Defensiva! ¡Defensiva, aquí, defensiva, acá! ¿Hizo regarar? ¡Bakensur, bakensur! Estoy apretado al norte, estoy apretado al norte. Vengan sur, vengan sur, vengan sur. Tengo un gate en 15, 15, 15, 15, 15... Pegan saliste el terry, pegan saliste el terry. ¿Juradores, juradores? Bien, 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 buenos jugadores. Pegan saliste, pegan saliste. Perfecto. Están ratando por el sur West. ¡Anda estoy allá! El sur West están rotando una parte. Venga la West, venga la West. ¡Venga la West! Atentos, atentos atentos uh uh doy Venga sur, venga sur, venga sur Búsqueme escuchenme Búsqueme ahora Aừa solemos el sur Arropemos el sur Decime, decirme Ok, ok Podemos escuchar los güeyes a ver Mira los piques que hay en el sur 3, 2, 1 Narvues, Narvues ahora, todos Narvues Todo Narvues, todo Narvues Todo Narvues, todo Narvues Respotti va a sur, respotti venga a sur Respotti venga a sur, respotti venga a sur Al no voy a pegar, atentos, atentos Todo, 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 todo Si, si, lo veo Tiree Aguanta, aguanta, aguanta Venga full noreste Runas, 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 runas Listo, runas norte Gente, 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 gente Mátame a las alabardas Mátame a las alabardas Curadores, curadores, curadores Por favor Listo, alabardas muertos Quedó una viva Vento es alabardas Péguense más al west, por favor Están bajando, están bajando 5, 4, 3, 2, 1 Solamente en la bajada En la bajada nada más Péguense full noreste Bien, ahora va aquí full noreste Cuidado con el jugger Es malo, es malo Es malo, es malo, es malo Escúchame, no, vengan dereste, vengan dereste Siguen dereste, siguen dereste, siguen dereste Ah, se murieron Batty y Atomic, party de Batty Atomic Vengan en el nerf Vengan dereste todos, siguen noreste, siguen Noreste Sigan noreste, siguen noreste Sigan noreste, siguen noreste Otros curadores, otro curadores Necesito un locus En la pared, golpee la pared Guelpee la pared, goelpee la pared Buenuko, buen locus Steven sin noreste, siguen noreste Otros locuses para seguir pasando Otros locuses para seguir pasando Mátame a las galas tuegan Nortes murió en la vaca el norte con el norte con el norte yo voy a la colina northwest suban 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 cueren a todos cueren a todos un full engage sur debajo de la colina deep 4 3 2 1 abajo el todo mire el compreso el compreso es horrible y suban rápido suban rápido suban y pese a west defiendan la colina que tiene juguete todo fíjole suban 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 super vaquenor fue esperado al terri entre por la puerta éste del terri entre un poco vaquen un poco vaquen un poco escúchame todo 321 en la colina gente o la gente en la colina gente la miguelta de venga que el norte terrior así porque en norte terri por favor Sigan norte, dejen el choke Entren un poquito Bien, bien, bien Entren, entren Entren, entren 3, 2, 1 El entra el terry Bien, entren Entren, entren No se metan a la torre Norte, pues gente Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo 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 Bien Ahora vengan Tranquilo 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 Siguiendo Siguiendo 3, 2, 1 Mata Tokio No, vengan Este, vengan Este, vengan Este, vengan Este, son unos imbéciles Esto que es horrible Vengan este Vengan este Vengan este Vengan Sotis Vengan Sotis Vengan Sotis Vengan Sotis Mátale el mamut Mátale el mamut ¿Le matamos el mamut o no? No, 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 no Sí, que no Sí, muerta Mátale el mamut Muerte, muerte, muerte Mátale el mamut o no Mátale el mamut o no Mátale el mamut o no Si dan cara Pédeselo, hués Cuidado con la bomba Pédeselo, hués De nuevo para el Terry De nuevo para el Terry De nuevo para el Terry Escúchame ¿Tienes juradores? Entren al Terry Y huésped y valterri En tres Mátale el mamut o no Que no maten nadie 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 ¡Aaah!